Por fin es realidad, verdaderamente un deseo y una demanda de los vecinos de San Fuentes muy importante, antigua y en la que verdaderamente el Ayuntamiento ha dedicado mucho tiempo porque técnicamente nos decían que era un proyecto con grandes dificultades y que quería de alguna manera responder a una accesibilidad completa y universal para los vecinos y vecinas de San Fuentes en general. Esta obra va a dar respuesta a diferentes colectivos, uno de ellos, como os citaba, son las personas mayores. Se trata que del centro de San Fuentes, donde ahora mismo nos encontramos, donde de alguna manera conexiona con la zona alta de San Fuentes, puedan dirigirse al hogar de jubilados una persona en silla de ruedas, concretamente personas con movilidad reducida que podrían acercarse hasta el hogar de jubilados que se encuentra en la parte de abajo de donde nos encontramos ahora. Esa es una de las demandas, verdaderamente, desde hace mucho tiempo, antigua. Pero va a dar respuesta a toda la población de San Fuentes porque va a conectar la zona céntrica de San Fuentes con una zona baja donde hay espacios verdes, donde hay comercio, donde hay hostelería, donde hay asociaciones y eso va a ayudar mucho en el día a día a aquellas personas, las personas mayores, personas con movilidad reducida y aquellas familias con niños, niñas, con carritos, con sillas. Entonces, concretamente nos encontramos cerca de la obra, va a conectar el número 5 de Santa Bárbara con el número 13, que a día de hoy, de alguna manera, solo tenemos escaleras, escaleras tanto a la izquierda en el centro como a la derecha del grupo, o si no, andando, pero que hay que rodear de alguna manera, bueno, pues es un recorrido muy amplio. Entonces, conecta el número 5 con el número 13, en el número 13 se encuentra el hogar de personas jubiladas y consta la obra de una rampa, una rampa, de alguna manera, dividido en cinco rampas, que va a ser especie de un zigzag, porque es muy importante también que cumpla con la inclinación que la norma de seguridad también nos permite en las rampas, no podemos crear rampas con una inclinación grande porque eso también tiene un riesgo de inseguridad, por lo tanto, esas cinco rampas que van conectándose una con otra especie zigzag, cumplen con esa inclinación no mayor de un 8% y conecta, de alguna manera, bueno, pues la parte alta con cada número de portal hasta bajar. Escaleras también se renuevan, bueno, tenemos cerca de 55 peldaños de escaleras, se van a sustituir, se hacen escaleras nuevas también y también, de alguna manera, se complementará con un nuevo alumbrado LED. Así que, bueno, pues es importante, la inversión es cerca de los 180.000 euros. Como bien decía, es una demanda de hace muchísimos años, que técnicamente también costaba, que luego se ha visto también, bueno, pues un poco limitada con la crisis, con la COVID, y bueno, pero siempre hemos dicho desde el Ayuntamiento que íbamos a dar respuesta y que, bueno, sí que quiero agradecer a los vecinos, de alguna manera, pues este tiempo que se nos ha retrasado, que se ha visto aplazado por la situación que tenemos, pero ese, de alguna manera, compromiso del Ayuntamiento de cumplir con la obra, siempre lo hemos mantenido y, bueno, pues ahora mismo podemos ver realidad que hace escasamente unas semanas, final de año, dio comienzo la obra. Sí queremos agradecer también la colaboración de los vecinos, ha sido un proyecto también muy estudiado, muy compartido con los vecinos, que nos han dado pautas también de, bueno, pues de cómo les gustaría ver que paisajísticamente no rompa tampoco con el grupo de vecinos y también hemos estado con las asociaciones de personas discapacitadas, que ellos también aportan mucho en lo que tiene que ver con las personas con movilidad reducida. Así que la previsión es que cuatro meses de obra y que, bueno, pues para el primer cuatrimestre del 2022 ya la rampa peatonal de San Fuentes que conecte hacia el hogar de jubilados y que lo puedan aprovechar el resto de todos los vecinos de San Fuentes está ahí abierta. Imagina que además estas casas, por el tiempo que tienen, vivirá bastante gente mayor, ¿no? Exactamente, sí, también vive gente mayor y, bueno, pues el colectivo de la asociación propia de San Fuentes es que tiene casi cerca de 200 socios y socias, es un local, una asociación abierta a diario con sus actividades y que luego la parte de abajo también tiene otros locales, tiene un espacio verde donde se hacían muchas actividades, o sea, hay vida entre esta parte alta y la parte baja de San Fuentes y, lógicamente, en el barrio se encuentra en el medio que, bueno, pues va a facilitar mucho en su día a día.